Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les vamos a mostrar compritas variaditas de ropa y otras cositas y espero que les gusten. Recuerden que nosotros realizamos sus compras por comisión a partir de mil pesos. Ahorita andamos con mucho, mucho trabajo y nos estamos atrasando un poquito con las compras, pero estamos tratando de sacar los pedidos que más se pueda más rápido. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar. Miren, nos mandaron a Modas Duende que está en zapata número 45 y de aquí trajimos algunas prendas. Miren, tenemos este suéter chamarrita. Es más como tipo sudadera porque nos habían pedido otra de cierre acá, pero no había en este color. Entonces trajimos esta que trae sus bolsitas por acá. Miren, es de esta tela bien suavecita, calientita, ahorita para la temporada. Y de estas sudaderas manejan bastantes modelos diferentes. Por ejemplo, tienen esta con el bordado acá. Esta, por ejemplo, trae el bordado de osito y tuvo un costo de 130, pero también tienen otras de cierre acá y otras que no traen el bordado aquí, el estampado. Simplemente son solas, lisas. Y pues ahí está. Estas, por ejemplo, son unitalla, no vienen por tallas, pero están bastante amplias. Miren, ahí se alcanza a apreciar. Por ejemplo, dan una talla 34, 36. Su manga es larga y toda es calientita también por dentro. Miren, está súper suavecita y de este modelo habían diferentes colores. Había en negro, verde, rosa y no recuerdo que otros. Pero aquí en Modas Duendes van a poder encontrar bastante ropa para iniciar su negocio porque manejan bastantes costos bien accesibles. Miren, tenemos esta de 130. Trae su gorro. 130 pesos. Y también tenemos otros pantalones. Son estos de por acá. Este es en color gris. Gris Osford. Y estos tuvieron un costo de 60 pesos. Y pues ahí en Modas Duendes no te dan notas, solo te dan un ticket con numeritos. Y ahorita por la temporada, que hay bastante gente, solamente te dan un papelito ahí escrito con los precios. Ay, perdón, me dio la tos. Solo te dan un papelito con los precios. Y este tuvo un costo de 60 pesitos. Trae sus... Es una como tipo agujeta aquí enfrente. Y también trae sus bolsas. Trae una franja blanca al costado y al final hasta abajo trae letras. Ahí dice Sport. Y pues el final del pantalón es así. No viene tan entubado que digamos. Viene como sueltito. Y estos son unitalla. La mayoría de ropa que van a encontrar ahí es unitalla, pero alguna da una talla mediana, grande y extra grande. Este por ejemplo también podría dar una talla 36. En color gris con blanco. Tuvo un costo de 60. También tienen pijamas muy, muy económicas. Por si ustedes gustan ir a darse una vuelta. Están en zapata 45. Y luego tenemos este otro que es el mismo modelo. Solo cambia el color. Este es en color vino. Y pues viene así. Es tela bastante fresca. No es afelpado por dentro. Ni forrado. Nada más es así. Vean. Ahí está. Es tela delgadita, fresca, pero no transparenta. Ahí está. Este es unitalla también. Y pues vean. Viene bastante amplio. O sea que si da una talla 36. Están muy bonitos estos. Me gustaron mucho. Por el precio está bastante bien. 60 pesos. Luego trajimos este tipo de pantalón. Que tuvo un costo de 68. Y a mí en lo particular estos me gustan mucho. Porque la textura es muy, muy suavecita. Son como de tipo terciopelo. Pero a pesar de que no vienen afelpados. Son bien, bien calientitos. Y vean. Este se me hizo bastante bien el precio. Aparte trae sus bolsas como tipo cargo aquí a los costados. Y por 68 pesos pues está bastante, bastante bien. Y este al final trae aquí resorte, miren. Ahí está. Y también no es tan pegado que digamos viene sueltito de de toda la parte de la pierna. Porque ya ven que algunos vienen muy, muy pegados, muy entubados. Y este no. De este había diferentes colores. Había en gris, azul marino, rosa. y café. 68 pesos. También es unitalla. Y luego tenemos este tipo de mayón que me dijeron que le llamaban mayón de buchón, algo así. Buchón. Y este también me gustó mucho. Está muy bonito y aparte la textura es bastante suave. Es bien suavecita. Yo pensé que era como un tipo mayón de tela ligerita, pero no. Miren, viene todo forrado por dentro, afelpado. Y la textura de acá es bien suave. No es terciopelo, pero está muy suavecito. Este también es unitalla. Y este no viene también muy pegado que digamos. Vean, está muy bonito. Este es de cadenas y había bastantes modelos de este. Había de otros colores como café creo, azul marino, vino y gris. Y miren, me gusta porque la parte de acá arribita viene bastante gruesa, así que puede quedarte bien en la cintura porque a veces vienen como tres cuartos y se te bajan mucho y este no por el tipo de resorte que trae aquí que es bastante grueso. Y este me gustó mucho, está muy bonito aparte viene forrado por dentro y por ejemplo este tuvo un costo de, ahorita les digo, está muy económico de 50 pesitos, pero pues les digo que yo pensé que era de tela de esa bien suelta este delgadita como tipo ligra, pero no, está bastante grueso y viene forrado por dentro, así que el precio estuvo bastante bien, 50 pesitos y pues para la reventa está súper súper bien. Luego nos pidieron este playera térmica, pero en esta ocasión nos pidieron de la de cuello alto, porque ya ven que tienen cuello redondo, cuello B y cuello alto y estas tienen un costo ahí de 50 pesos, pero ustedes las van a poder encontrar más económicas en Argentina, en la tienda KSHW creo, que está en Argentina 105, ahí está de mayoreo a partir de tres piezas en 45 pesos y aquí en Modas Duendes están en 50 pesos, estas son de manga larga, ahorita para la temporada pues también están bastante bien, miren porque vienen afelpadas por dentro bien suave y trajimos esta en café, es una unitalla 50 pesos, trajimos esta otra en color vino y pues el cuello pues la verdad no es bastante alto, a mí no me gustan las de cuello alto que se dobla acá, porque siento que me estorba mucho en el cuello, pero este no viene bastante alto, nada más es un poquito ligeramente porque el redondo viene hasta por acá así y vean es un pedacito el que viene de cuello alto es una unitalla pero si dan una talla 36, 38 y trajimos en vino y en blanca vean ahí está pues ahí está trajimos estos de Modas Duendes luego nos mandaron por relojes bueno yo fui apartado y trajimos estos de por acá que tuvieron un costo de 80 pesos ahorita les paso la dirección el extensible es de resorte creo que si le llaman así y había bastantes modelos diferentes pero yo me traje este se me hizo muy bonito porque los colores no son brillosos son opacos miren está este de manecillas ahí está y este tuvo un costo de 80 pesitos y ahorita les paso la dirección estos los compramos en apartado número 14 en piso mesanile local M16 y aquí les voy a poner su dirección por si ustedes gustan ir o llamar para pedir información miren la tienda se llama clock relojería y aquí está la dirección aquí los compramos manejan bastante variedad de reloj para dama para caballero y también cajitas para que ustedes les puedan dar una mejor presentación hay de bastantes precios tienen de metal y de cartoncito trajimos este negro de 80 pesos y trajimos este otro en color gris que también me gustó bastante está bien bien bonito miren ahí está y este tiene aquí alrededor tiene cristalitos y pues se me hizo muy bonito igual es de extensible de resorte 80 pesitos en color gris y tenemos este otro en color como coral también se me hizo muy muy bonito miren ahí está y pues así viene todos traen son de manecilla porque también tienen touch pero en esta ocasión nos pidieron de manecilla y pues estos se me hicieron muy muy bonitos ahí está 80 pesos cada uno aquí en mezzanine local 16 luego trajimos otros de caballero pero estos los estuvimos comprando en el péndulo que está ahí mismo arriba en el mezzanine pero este ahorita voy a ver si les muestro la dirección no encontré mi ticket pero varias personitas ya conocen este local que está en apartado 14 está como a la vueltecita de este local que les acabo de mencionar que es el local 16 ahí está como que a la vueltecita está el péndulo y ahí también maneja en bastante variedad de reloj muy económico de dama y caballero y ahí compramos estos de caballero que miren el extensible es de como de vinipiel y aparte viene cosido todo esto de acá estos tuvieron un costo de 60 pesitos están bien bien económicos ahí y vean tienen en diferentes colores por ejemplo este los números los traen color azul y algunos traen el fondo acá como este que trae blanco trae en color azul en color rojo y pues la verdad se me hacen bastante bien para el precio 60 pesitos trajimos este en color café y trajimos otro en color negro y miren este por ejemplo también está muy muy bonito trae los números en color rojo ahí está y el extensible es como de goma este no es de vinipiel ahí está 60 pesitos y tenemos este otro que este por ejemplo trae el fondo en color azul miren ahí está también está súper bonito y esto es como para que los des en 200 pesos 150 está bastante bien porque se ven muy elegantes están muy bonitos y vean el extensible también se ve de buena calidad y ahí está en 60 pesos ahí están luego de ahí fuimos a comprar portacelular que en esta ocasión nos mandaron a Bolivia no recuerdo qué local pero no había entonces trajimos estos que ya eran únicas piezas y tuvieron un costo de 80 pesos pero la verdad es que ya eran únicas piezas ya eran los últimos dos pero vean traen tres compartimentos trae este que es el más pequeñito viene con bastante espacio bien espacioso y de este lado trae otro compartimento vean para que guarden su celular monedas así como que lo más básico y aparte traen aquí su broche bueno aquí traen este para que pueda sujetar la correa porque este es de colgar vean 80 pesitos estaba este modelo anteriormente tenían en todos los colores pero ahorita se los agotaron entonces nos dijeron que probablemente les lleguen me parece que era me equivoqué dije bolivia es colombia 93 colombia 93 casi esquina con rodríguez puebla tenemos este otro que es el mismo pero es diferente modelo vean este trae aquí como una plaquita y hay una como cadenita de metal este también estuvo en 80 pesitos con tres compartimentos es el mismo modelo solo el mismo color solo cambia un poquito el modelo de acá pero prácticamente son el mismo vean y ahí en calle colombia casi esquina con rodríguez puebla todo eso hasta callejón girón van a poder encontrar bastantes locales de mochilas carteras portacelular y todo esto luego trajimos otros portacelular que ahorita los voy a mostrar esos los conseguimos en otra tienda y la dirección es esta vean es colombia 84 área 3 alcaldía coactemo y aquí están sus números telefónicos por si ustedes gustan llamar y también tienen gran variedad de carteras monederos mochilas y todo esto y de ahí trajimos estos portacelular porque andábamos buscando en varios locales y no los encontraba hasta acá tuvieron un costo de 85 pesos mayoreo a partir de 3 son estos de por acá también son de 3 compartimentos o sea que casi es el mismo que el rojo pero solo cambia la parte de aquí enfrente la textura es bastante suave y aquí viene como cosido acá esta parte de acá también trae los 3 compartimentos y los cierres traen como tipo la agarradera de vinipiel ahí está su correa de acá viene en la parte de adentro y estos tuvieron un costo de 85 y como en esta ocasión nos pidieron puros negros pues trajimos negros entonces pues ya no los muestro los otros es lo mismo vean ahí está aquí trae como para que pongas tu credencial y pues todos son el mismo modelo estos los van a poder encontrar ahí en bolivia 84 perdón en ahí es que confundo bolivia con colombia en colombia 84 ahí van a poder encontrar estos portacelular porque ahorita estaban bastante agotados luego nos pidieron monederos de un cierre esto los compramos en apartado número en frente de apartado número 14 con un señor ya mayor que tiene un puesto bastante grande de carteras y monederos y todo lo da a 35 pesos ya sea monedero cartera de un cierre o de doble cierre y pues tenemos un recorrido de este puesto para que ustedes lo puedan ubicar ahí está este viene bordado aquí en la parte de enfrente y trae detalles de su pomponcito aquí en el cierre 35 pesos tenemos este en color café claro tenemos este otro en color rosita ahí está y este por ejemplo trae aquí enfrente un gatito como una plaquita y también están muy muy bonitos 35 pesos tenemos este otro de gatito en color negro y trae bordados las orejitas y acá los bigotes los ojitos y todo estos solamente son de un compartimento vean bueno por dentro viene doble pero ya ven que algunos aquí trae su correa para que te la puedas sujetar en tu mano y algunos algunos monederos o carteras de ahí mismo de ese puesto que está bastante grande tienen carteras de 35 grandes con doble cierre acá igual en 35 tenemos este otro en color rojo también me gustó mucho trae un cierre aquí en la parte de enfrente y este que es el principal y por dentro trae dos compartimentos igual en 35 trae su pomponcito aquí en el cierre y tenemos este otro en color café que este es como un gatito vean con sus orejitas y igual tuvo el costo de 35 pesos trae su pompón y por último tenemos este en café oscuro que también viene bordado y este trae como las orejitas de un osito 35 pesos y luego tenemos juguetes nos estuvieron pidiendo de novedades la chata creo que está ahí en plaza nuevo milenio en la entrada por callejón de girón y trajimos estos tipo trailer bien viene con creo que esto le llaman nodriza porque traen acá arriba sus como sus hijitos y por ejemplo este tuvo un costo de 75 me parece este tuvo un costo de 65 perdón y aquí adentro trae otros carritos bien o sea que está bastante bien y ahora les voy a pasar por aquí la dirección es plaza comercial nuevo milenio local 15 esquina con callejón de girón y su número telefónico es el 55 19 bueno aquí lo voy a pasar mejor miren ahí está y ahí está su número telefónico que es el 55 19 14 82 21 también de ahí mismo trajimos este otro que tenemos este otro es carro lego y tuvo un costo de 75 este lo pueden armar y desarmar y ahí está trae tres carritos de diferente color y tuvo un costo de 75 pesos está bastante bien están llamativos los colores y 75 pesos este de por acá tenemos este otro que es una grúa y este es en color rojo pero tenían en azul y en verde me parece y esta grúa tuvo un costo de 65 pesos este de por acá están bastante bonitos y ahorita pues para la temporada ustedes pueden ir comprando para día de reyes porque ya recuerden que cuando cuando se acercan las fechas todo el juguete sube si de por si ahorita ya todo está muy caro vean tenemos este otro que este trailer tuvo un costo de 85 pesos y trae dinosaurios en la parte de adentro vean ahí está está bastante grande y este tuvo un costo de 85 en la tienda que le llaman chata algo así pero sus notas vienen con el nombre de carina vean ya las cambiaron luego tenemos este otro que es una camioneta de 45 pesos de esta igual habían diferentes colores pero ahorita me traje esta en color blanco trae acá en la parte de afuera trae estampado de dinosaurio y pues están muy bonitas todos estos juguetes son de fricción este tuvo un costo de 45 pesos y de ahí luego trajimos de de bisutería trajimos otras cositas que ahorita les vamos a mostrar y estas las compramos en apartado número 8 ven que ahí está el todo el pasillo es de bisutería y hay diferentes locales pero esto lo compramos en el primer local que es el número 16 y se llama bisutería JD vean aquí les voy a pasar la dirección bueno ahí se alcanza a ver y el número telefónico no se alcanza a ver muy bien pero es el 55 87 91 78 99 también hacen envíos a toda la república y de ahí trajimos este tipo de bisutería que se me encantó mucho está muy bonita y es de una cadenita con sus aretes y estos de una de una pieza tuvieron un costo de 50 pesos todos estos estuvieron en 50 pesitos vean la cadenita es bastante finita tenemos este otro de estrellita este de corazón y este igual es como de de candadito estos tuvieron un costo de 50 pesos cada una por ejemplo esta muy bonita vean es de una muñequita todos están muy bonitos y aparte el detalle que trae aquí de las bolitas es como de oro laminado algo así se ve y 50 pesos cada una luego trajimos este otro que estos son de doble cadenita y estos tuvieron un costo de 60 pesos por ejemplo estos ya son de doble cadenita y tuvieron un costo de 60 pesos tenemos este de florecita y aparte adentro trae como cristalitos bien pequeñitos no se alcanza a apreciar ahí tenemos este de florecitas tenemos este otro de luna y este me gustó mucho igual de igual forma tiene adentro cristalitos y este tuvo un costo de 60 pesos también tenemos este otro a ver permitan vean ya se bajó este porque se había parado arriba pero trae la mano de fátima trae una crucecita y la virgen por ejemplo la virgen tiene un arito alrededor que también trae muchos cristalitos la mano también y la crucecita también estos tuvieron un costo de 60 pesos este otro también de 60 y trae el árbol de la vida y cruz y corazón ahí está tenemos este otro que este es como que la parejita ahí con el corazón vean aquí está la muñequita y acá está el digamos que el hombre ya se bajó más ahí está 60 pesos cada una y ahora sí hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like y nos vemos en un próximo video bye